Sorpresa, sé que no me esperabas Pero heme aquí frente a ti como si nada Ja ja, ¿qué pensabas? ¿Que porque no respondía en tarima conmigo acababas? Ja ja ja, he vuelto Para engañar diciendo que lo que está en la Biblia no es cierto Tentándolos en el desierto Y desviando del verdadero camino hacia un evangelio muerto Tú, todavía perdiendo el tiempo Predicando de un tal arrepentimiento Ja, tú es que deberías arrepentirte por no aceptar mi propuesta Mucho dinero perdiste En la iglesia siendo infravalorado Ni los cristianos apoyan lo que has grabado Trece años en el ministerio y que has logrado Que muchos lleguen a Cristo a través de mi llamada Cállate tú, pa' tus tinieblas yo traigo la luz Tú no podrás con alguien que viene en el nombre de Jesús Así que trágate las palabras que siempre me tiras Que el espíritu me da discernimiento a tus mentiras No te creo, Jesús es agua, vive en el desierto Y me dio para resucitar al evangelio muerto A través de este talento que no has podido comprar Que habla de la Biblia, jóvenes que quieres engañar No necesito tu talento, basura Tengo a muchos cantantes hablando de porno sin censura Y eso no es la parte secular Ya que en mi iglesia por dinero a muchos se logran engañar Pero tú no me agarras Estás asustado porque estamos sacando a los raperos de tus garras Como Apolio, Farru, Colar y Ober, Héctor Y los que faltan, ¿cómo te duele? No me hablas de esto Que raro, ¿no? Que no mencionaste a Alejandro Pa' que si en la parte 3 te dije lo que está pasando Ya que tuvo un encuentro como Pablo No te sorprendas cuando el Mairi te aparezca con tiros pa'l diablo Silencio, no existe nadie que me haya vencido No te suena un tal Jesús Mal nacido, yo soy el rey de esta tierra ¿Y qué me va a importar si al igual que tú desapareces en el juicio final? Yo mientras tanto, con Cristo estoy seguro Dándole siete vueltas a tu muralla para que caigan tus muros Yo conozco tus fallas y tu pasado oscuro Si me recuerdas mi pasado, te recuerdo tu futuro Miserable, no me hables de algo que no sabes Apocalipsis 20, Dios ya me dio la clave Pobre tonto que ha decidido en la Biblia confiar Tú eres el mejor ejemplo de que este libro es real Dices blasfemias, por eso es que nadie graba contigo Y aún así Dios me bendice y muchos se han convertido Nunca serás viral como un cristiano rapero Por eso hiciste frente a mexicano y me es el vero Veo que te está doliendo como yo uso mi voz Hasta ti yo te utilizo pa'l propósito de Dios No, Dios no existe No te confundas, yo no soy green egg No soy solidario, ni zodiaco, ni el orgullo gay Mírame todo homofóbico No, no los odiamos, diciéndoles la verdad es la mejor manera de amarlos Pero quieres ponerlos en contra de la religión Pa' que ellos odien a la iglesia y pierdan su salvación Tú no dañarás mi plan Para eso es que me envió Para decirles que regresen a los brazos de Dios Yo haré todo lo posible para que no sepan eso Y que el niño sea libre de elegir y saco Dios se reprenda y mientras respire yo haré buena música Que no vuelva vacía porque lleva letra bíblica De que vale que canten de Dios y aunque dicen que todos son uno Lo que demuestran es división Mira Lara, irredimido Ariel Kelly, irredimido Money Mom, irredimido De rayos están unidos Los que se unen solo es por dinero Ellos no saben que yo soy la causa Y así es que los quiero Sé que te gozas causándonos división Sembrando odio cuando alguien hace una exhortación Pero no, gran equivocación La unidad en Cristo no se mide Por una colaboración Tienes miedo perro Por eso es que siembras cizaña Por más que intentes este rap cristiano no se daña Para el chisme y tu mentira Escucha bien lo que te hablo Este género urbano cristiano seguirá Contra el diablo